Es un camino de trazados exactos Cada canción hecha con devoción, con cada tecla y dotón Es el futuro, no hay discusión Es un dibujo de mil trazos exactos Cada canción hecha con devoción, con cada tecla y dotón Es el futuro, no hay discusión Ignorarlo, esto se mueve, mi música lo tiene Mi verso se mantiene, se actualiza y se previene De la línea tan delgada entre la moda y lo que viene Y llego con palabras de esperanza para androides O discursos de metal escritos por un humanoide Skynet rebuscando formatos complicados Como círculos cuadrados en triángulos romboides Muestro la actitud con el micrófono y sin él Cada palabra que os escupo tiene formas de mi piel Yo no soy de la calle, soy del Congo ¿De dónde crees que vienen estos ritmos con sus cajas y sus bombos? Que soy simple rapeando, tu madre y tú soy simples mamando Mira, ya estás rapeando Música compuesta en mi galaxia empírica De típica a tu típica, patética, mal crítica Las guerras clon, no, aquí no hay más competición Improvisa tú si quieres, yo ya tengo un cinturón Es tiempo diseñando estos planos Estructuras con frases como digo Y que esticulo con mis manos Es un camino de trazados exactos Cada canción hecha con devoción Con cada tecla y botón Es el futuro, no hay discusión Es un dibujo de mis trazos exactos Cada canción hecha con devoción Con cada tecla y botón Es el futuro, no hay discusión Boicotearme a mí así En todo caso intentarlo No hago rap comprometido para conseguir adeptos Describo el sistema y con los ojos muy abiertos Desacreditar la devoción de un buen poeta De un treta papeleta del que esconde su careta Firmo con mi rostro dictos y declaraciones Esca y neta pechuga si hay error en sus acciones El odio, la alegría, lo que es blanco y lo que es negro Lo de arriba, lo de abajo, todo tiene mil matices Los que estén en las nubes aconsejo que aterricen No todos los retranes son tan ciertos como dicen El río está a seco pero suena por mi música La sienten los pocos que ahora apuntan con sus focos Fotos que se toman para capturar mi imagen Y si es óptimo el volumen de este ritmo nunca va a que no Juego con lich en mi presente, tu futuro porque conducís en burro y así no evolucionáis Viejo pero siempre puesto al día Miradme cual padrino si queréis como maestros Jedi Es un camino de trazados exactos Cada canción hecha con devoción, con cada tecla y dotón Es el futuro, no hay discusión Es un dibujo de mil trazos exactos Cada canción hecha con devoción, con cada tecla y dotón Es el futuro, no hay discusión